¡Familia Niner! ¿Cómo están? Bienvenidos a Canal 49. Revisó mi voz, lo que no regresó fue las victorias de los 49. Pero bueno, vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar de la novatez de Nick Mullens de la que todos están hablando. A revisar algunas cositas más, a analizar un poco el juego que viene el último de la temporada contra los carneros. ¡Así que comenzamos! ¡Go Niner! ¡Suscríbete al canal! Pero me parece que hay más detrás de la derrota del domingo, y no necesariamente es todo negativo. Los 49 están peleando y acabando de la manera más honrosa posible la temporada. Y lo que hemos visto de los jóvenes en estos últimos encuentros es algo contrastante, pero en general de medio bueno a bueno. Así que entremos en materia. Nick Mullens Es un ridículo total pensar que se perdió por el error de Mullens al final. Un partido dura 4 cuartos y se pierde por lo que no se hizo en el encuentro, y no solo por no correr en esa jugada. El conseguir el primero y 10 tampoco garantizaba que eso cambiaría el marcador, pues la ofensiva en el encuentro se fue de 3-0 en zona roja. Y estar ahí en esa situación no aseguraba nada. Enfrentamos a una de las mejores defensas de la liga. Chicago es la cuarta mejor defensiva, la defensa que más balones roba de toda la liga, y nosotros la peor ofensiva en zona roja. No intento justificar a Mullens por ese error, definitivamente fue una novatez. Pero adjudicarle a él la derrota está completamente fuera de lugar. Hay quienes dicen que se vio como novato, que está verde, que le falta mucho. Pues que creen, tienen razón. Recordemos que hace algunas semanas el chico estaba en la escuadra de prácticas y llegó a la titularidad por circunstancias que no fueron precisamente su talento. Y creo que lo ha hecho bastante bien. El chico tiró para 241 yardas, 0 touchdowns y una intercepción que no fue para nada culpa suya. Completó con 8 diferentes receptores. Así que es un coreback en completo proceso de formación que llegó de la nada a un equipo prácticamente eliminado de la temporada, jugando con lo que queda sano y aprendiendo uno de los sistemas más complejos de la liga. Yo no sé si Mullens llegue a ser un coreback de calibre para ser titular en la liga, pero me parece que se está esforzando. Y aunque dudo mucho que tenga la calidad de un coreback elite, será un buen backup para 2019. Así que déjense de cosas, seamos objetivos y entendamos de una vez por todas que no todos los corebacks que se ponen el jersey de los 49 tienen que ser Joe Montana. Por favor. La defensiva Un juego bastante bueno para la joven e improvisada defensa de los Niners. Nuevamente no les corrieron para 100 yardas y Trubinsky solo lanzó para 246 y un solo touchdown. Aguantaron más de 30 minutos dentro del campo y solo permitieron 14 puntos. Y si bien los osos no son una maravilla a la ofensiva, eso es lo que se espera de una defensa. Si la ofensa fuera capaz de capitalizar en zona roja con touchdowns, estaríamos hablando de una victoria seguramente. Además, lograron forzar varios balones sueltos y recuperaron dos. Eso habla de una defensa que empieza a entender que no solo se trata de detener al rival, también hay que generar intercambios de balón, porque este año fuimos los peores en ese rubro. Así que a pesar de la derrota y el pobre trabajo de Moore en la esquina izquierda, me parece que han mejorado en estas últimas semanas. Recordemos que se han enfrentado equipos con calibre de playoffs y en este caso, un campeón divisional. Saleh empieza a entregar buenos resultados en la recta final de la temporada 2018. Kyle Shanahan Creo que la super parchada ofensiva de Shanahan es algo que me ha sorprendido mucho en las últimas semanas. En realidad, de alguna manera, está haciendo magia con muy poco talento. Hace un mes yo pensaba en severas palizas en los últimos cuatro juegos, y dos se han ganado y este fue muy cerrado. A diferencia de Robert Saleh, de quien sigo pensando que son los jugadores los que le están salvando el pescuezo, Shanahan es, desde mi punto de vista, quien de alguna forma está haciendo ver medianamente bien a jugadores nuevos o desconocidos como Mullen, Wilson, Gorn, James o Pérez. Shanahan ha enfrentado a buenas defensas en los últimos juegos. Seattle, Denver o Chicago son de lo mejor de la liga, y los ha enfrentado con una ofensiva que sin tantas lesiones no habríamos visto más que en pretemporada. Y la verdad que ha hecho milagros con lo que tiene. El sistema de Kyle me parece que se adapta a los jugadores con los que cuentan. El tipo tiene muy bien pensado lo que quiere en el campo y se empieza a notar. Creo que el próximo año la ofensiva de Shanahan será de lo más peligroso en la NFL. Guarden este video. Eso sí, necesita todavía muchísimo trabajo en zona roja, y que alguien le avise que hay un tipo llamado George Kittle que le podría resolver muchísimos problemas en esta parte del campo. The Forest Buckner ¿Algo más que se pueda pedir a Buckner? Con su captura del domingo llegó a 12 en el año. Además, recuperó un fumble y sigue demostrando nivel de pro bowl, aunque no lo hayan llamado, lo cual me parece una injusticia. Defo en los años venideros solamente está para mejorar cada vez más. Lo único preocupante es la extensión de contrato que seguramente pedirán, y ahí sí ni cómo negárselo. Hay que pagarle al hombre, aunque nos pegue en la nómina. Pero The Forest Buckner es hoy en día el mejor defensivo que tenemos en el campo. Richard Sherman La parte polémica del partido fue el conato de bronca que se armó por ese golpe tardío de Harris a Trubinsky, y que desembocó en golpes y expulsiones en ambos lados del campo. No defiendo ese tipo de acciones, porque los jugadores son ejemplo para niños y jóvenes que los observan alrededor del mundo. Pero quienes nos hemos puesto el casco alguna vez, sabemos que los ánimos se calientan con mucha facilidad en un partido, y lo que hizo Sherman al entrar al quite para defender a su compañero, lo aplaudo completamente. El sentir el apoyo de un veterano con la calidad y la reputación del tío Sherman, más allá de las expulsiones y los castigos, me habla de un grupo unido que es capaz de dar la cara por el de al lado, y ese espíritu se empieza a notar dentro y fuera del campo. DRAFT 2019 Con la victoria de los Raiders aunado a nuestra derrota, estamos en el segundo pick global para el DRAFT 2019. Si Arizona ganara el domingo ante Seattle y San Francisco cayera ante Los Ángeles, tendríamos la primera global para el DRAFT. Y les pregunto, ¿por quién irían ustedes? Los Ángeles Rams Último juego de la temporada, y enfrentamos a los odiados carneros. La última vez que nos medimos con el equipo de Sean McVay, nos dieron una arrastrada a domicilio de 39 a 10. Ni las manos metimos con un CJ Bedard en los controles, ni un equipo al que no se le veía ni pies ni cabeza. La temporada pasada San Francisco enfrentó a los Rams, que ya estaban clasificados y no tenían nada que arriesgar. Así que jugaron con un equipo B, y los Niners ganaron sin problemas con el chico Maravilla Garópolo en los controles. Esta ocasión es muy distinta a estos últimos dos enfrentamientos, pues los Rams no saldrán a guardarse nada. Y si bien han venido a la baja en los últimos juegos, todavía se juegan el segundo spot en playoffs, pues una derrota combinada con una victoria de los Bears los mandaría al tercer lugar de la conferencia. Así que no pueden darse el lujo de perder contra los Niners. Además, el año pasado esa estrategia de descansar a los titulares más la semana de descanso no les funcionó muy bien, y no creo que McVay cometa el mismo error. El ritmo es fundamental en playoffs. Creo que para San Francisco es despedir dignamente el año y ganar metiéndole el pie a los Rams sería un muy buen final para este horrible capítulo llamado Temporada 2018. Suena difícil, pero no imposible. Así que, aunque sé que seguramente ganarán los Rams, mi favorito siempre serán mis amados 49ers. Este, señoras y señores, es el último momazo del año 2018. Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguirse suscribiendo, por darle like a los contenidos, por compartir con sus amigos, eso me está ayudando mucho. Síganme en las redes sociales, ya lo saben, estoy como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Vamos a apoyar a nuestros 49ers en este último juego de la pesadilla que fue la temporada 2018. Pero bueno, se empiezan a generar buenas cosas para la 2019. No tengo nada más que agregar, mucha buena vibra para todos. Pásenla muy bien en este fin de año, un abrazo para todos. Lo mejor para el siguiente año. Y ya lo saben. Goal Niners!